El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca reiteró las recomendaciones para evitar la contaminación de granos en la próxima cosecha de soja. Las autoridades están enfocadas en generar conciencia que apenas un grano contaminado con inoculante que haya quedado en una tolva, en un silo u otro tipo de depósito puede provocar el rechazo de un embarque desde puertos de China. Estuvimos dialogando de este tema con el ingeniero Leonardo Oliveira, director de los Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Bueno, un gusto de estar en tu programa. Bueno, además, sí, como tú mencionás, hay un cerfeo generalmente en la cosecha y siempre es bueno volver a recordar algunas buenas prácticas que sí van a tener, a instar algunos problemas y bueno, dentro de ellos se encuentran también lo que son los granos coloreados, por ejemplo, que, bueno, son aquellos granos que se utilizan como semilla para la siembra de soja. Muchas veces, bueno, ya hace bastante tiempo que pasó la siembra, ellos siempre pueden quedar alguna bolsa, pueden quedar algún camión, alguna tolva que pueda presentar algún sobrante, digamos, de esa cosecha. Bueno, lo que hay que hacer es tratar de mantener limpios, todavía tenemos tiempo obviamente para hacer este tipo de tareas, tratar de que no quede ningún grano coloreado, como le decimos, con, se puede ser algún, este, por la semilla o, 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 y bueno, de esta manera evitar una de las cosas que todos los años tenemos, este, por suerte, pocos viajes, pero que termina con una complicación en la cadena, que podrían ser muy perjudiciales si esos granos no fueran detectados por los acopios y se garran el barco a China, ¿no? O sea que, desde ese punto de vista, es bien importante tener en cuenta esa, esa, esa limpieza previo a la carga y a la cosecha, ¿no? Esas recomendaciones para cubrir exigencias de compradores tales como China, por ejemplo, tolvas, acopios, a nivel de acopios de los operadores, en fin, pero también va a haber peritos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que en diferentes puntos previos al ingreso a puertos inspeccionarán las cargas, ¿no? Sí, 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 totalmente. La inspección generalmente se hace en varios puntos, sobre todo obviamente previo al acopio, en lugares donde se acopía en plantas un poco más lejanas y también cuando está ingresando a la copia más cerca del puerto, obviamente a la carga también se está viendo y esto es un factor que obviamente, bueno, hace que la carga tenga que detenerse y eliminar todo eso. Generalmente no hemos llegado a tener problemas graves porque son rápidamente identificados por la gente que está haciendo los resquivos y ese camión es destinado a otro destino, pero realmente puede causar varios dolores de cabeza, digamos, en el caso de pasar a un lugar de acopio porque después para separarlos realmente es muy grave. Así que creemos que es bien fácil inspeccionar lo que son los camiones, descargarlos, las tolvas antes de comenzar la cosecha y bueno, creo que puede tener un impacto positivo muy grande. Así que, bueno, de alguna manera exhortamos a todos a que revisen al comienzo de la cosecha ese tipo de todos y demás, ¿no? Aunque faltan alrededor de dos meses todavía para la cosecha, siempre es bueno tener estas cosas en la lupa, ¿verdad? Precisamente, ¿cómo vienen las chacras? ¿Cómo viene el estado vegetativo y productivo de las chacras a vida cuenta de los problemas que hubo al comienzo por falta de agua? Bueno, en realidad, hablando en términos generales, la verdad es que la recuperación que hemos tenido, yo creo que es azul cada enero, que fue bastante compleja en toda la zona litoral del país. Bueno, hay excepciones todavía como el departamento de Soriano, parte de Río Negro, el departamento de Flores, que uno cuando anda por esa vuelta realmente no ha llovido mucho, las chacras desde el día de hoy todavía presentan falta de agua y aquí habrá que ver cómo viene marzo, pero sin duda que esa zona va a estar precisando agua para concretar rendimientos interesantes. Hoy aplaudían en las inmediaciones de Cardona 7 milímetros, lo cual les venía bien de cualquier manera. Exactamente, esa zona parece mentira cuando uno lo ve desde el este o lo ve desde el sur, donde ha llovido un poco más, incluso en la zona más hacia Colonia o más hacia el norte apareció tú, pero quedó un hueco en la zona litoral que es una zona importante de producción de este cultivo dado que es una zona bien agrícola y que no está teniendo precipitaciones como el resto del país. Salvando esa zona, el resto presenta cultivos que recuperamos bien, que tienen potenciales, digamos, de medios a altos y que por suerte si al marzo empieza a llover normalmente y no se da esa falta de agua que podría darse como en las anteriores, donde el cenado de grano se va a duplicar, creemos que vamos a andar en una zafra que si bien no va a ser de las máximas de rendimiento, por lo menos en rendimiento medios y con estos precios de grano creemos que bueno, que va a ser positivo. En una iniciativa sin precedentes, los presos produjeron parte de las papas que se consumen en centros carcelarios. En la inauguración de la cosecha del tubérculo se hicieron presentes el presidente Luis Lacalle Pau, los ministros de Ganadería, Agricultura y Pesca y del Interior. Noticias que desarrollamos tras esta pausa. Ya retornamos.